bueno ya estamos de nuevo aquí pues hace media hora empezamos y aquí estamos de nuevo entonces pues hoy vamos pues a platicar un poco aquí con el suegro seguimos pues con lo que le habíamos prometido y que le íbamos a mostrar lo prometido es que nosotros tratamos de demostrarles la mayoría del proceso latinosamente el recorrido que hicimos en el carro no lo pudimos grabar porque sólo yo y james íbamos rebotando ahí en la cabina y pues y no podíamos ir grabando todo pero si salieron una parte y una parte si la grabamos y una parte rebotamos un carro para todos lados pero ya cuando nos bajamos allá si nos enviamos a los solos está bien yo este por igual pues me siento muy agradecida por que todo salió bien en esta operación gracias a dios y gracias a todos ustedes que nos ayudaron que se hizo posible con la ayuda de ustedes pues muchísimas gracias estamos muy agradecidos con toditos toditos ustedes y pues infinitamente pues no tengo palabras más para decirles más que decirles gracias y que dios me los bendiga por todo lo que han hecho por mandarlo porque yo sé que está difícil pero para ustedes que tienen buen corazón pues nada se les hizo difícil sino que ustedes lo hicieron de todo corazón y así lo hemos recibido nosotros y gracias a ustedes por todo exactamente pues al igual yo les agradezco a todos los amigos también pues incluso esos días pues se comunicaron suscriptores que de una vez lo habían escrito la verdad este a mí me sorprendió porque cuando escribían hola yo quiero poner un granito de arena mandenme su nombre un pleto que más ratito le voy a poner el dinero y cabal al ratito estaba ahí está la clase y todo pues uno la verdad se siente muy contento y me alegro mucho también porque he hecho amistades con permiso amigos y amigas a la misma vez pues fueron amigas y amigos nuevos porque bueno a mí varios me escribieron que no se comunicaban conmigo cabal entonces les mando ahí un saludito a todos de sus amigos y decirles que muchísimas gracias y bendiciones para ellos también como para toda la familia de ellos pues y como jesse dijo que iba a mostrar este lo que los cálculos y la vesícula ajá eso iba a mostrar lo dijo y ahí está estos son los cálculos negritos es el tamaño que tenía nada más que hoy quizás porque ya están afuera los veo más pequeños como que venían más grandes no es que imagino que aquí es por ahí la mera en realidad no mejor arriba es que cuando los sacan se sacan y aquí está la vesícula ahí está si yo me imagino que estaban desalimentados de mi comida no son una piedra esto absorbe agua ajá y quizás por eso van creciendo porque si y que se ha churrado está más uno más grande que el otro si que se duele el manito el manito menor me pique que eran gemelos pero por ejemplo es el último más rico si el último ahí está lo que pues tanto le estaba el último quien es más grande que yo si el último si la verdad estamos muy agradecidos ya estamos compartiendo con todos los amigos y suscriptores lo que está pasando ahorita porque la verdad estamos muy agradecidos y decirles pues que creanlo que nosotros ya lo tomamos como de la familia y les agradecemos pero muchísimo por todo el apoyo que nos han dado porque siempre ahí están pendientes preguntando que que pasó como si ya lo operaron y pues decirles que si y un saludito que calor un saludito ahí para el gatito de california saluditos ahí para todos esos amigos pues que se unieron a esta causa de el suegro un amigo que dejó su nombre ahí anónimo pues que dijo que no también un saludo para la amiga Graciela, hermana de la esposa del padrino se llama la Graciela es la esposa del padrino la hermana de ella se llama Graciela también se llama pongámosle el nombre Graciela 2 para Patricia saluditos y para el esposo de ella también saluditos 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 también para mi amiga Vilma para María Aguilar para mi amigo Jorge saludos saludos saluditos saluditos para él y para todos los amigos que ahí nos apoyaron muchísimas gracias también porque cuando ahí miran los videos ahí dejan los comentarios también va Raquelita cabal así es Raquel así es Agdulio algún papi ya quisiera yo alguna mami digo usted saluditos para Carlitos porque todos para mi amiguito no sé quién pero usted tiene amigos Jensi diga a sus amigos que tiene don Carlitos que yo le digo suegro suegrito Carlos y este hay uno que se me olvida Mariela Miguel Mote ah don Miguel Mote este el primo el primo Alfredo 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 no sé por qué se me olvida tanto su nombre porque será es un nombre común es un nombre bien común pero yo no sé por qué se me olvida y no está tanio será no está tanio no porque come bastante es cocinero saluditos para él saluditos para él para el trocker para el trocker el propio trocker se acuerdan que les dije yo la vez pasada les dije que la amiga Graciela se había quedado con un poco con un poco de sentimiento porque no había podido enviarle una ayuda al suegro cabal si porque estaba dificultoso ir a poner dinero pero ella intentó de una forma intentó de otra y de otra y no le resultó ni una así es de que entonces mejor le tocó esperarse y un poco ella un poco resentida y le digo no se preocupe le digo porque Dios ve su intención y usted no se preocupe así es de que el amigo René el esposo de ella pues y la amiga Graciela envían acá pues son 100 dólares para mi suegro para el suegro para el suegro desde ya antes de que lo lleváramos a operar ella ya había me había dicho que esto lo iba a mandar y este y así es de que aquí vamos a hacer la entrega ahorita hacer que llamar René y para agarrarlo yo a él que lo vea ahí está aquí entonces uno uno dos tres cuatro cinco ella no es vale yo casi decía vaya ahí está que le puede decir a la amiga Graciela con estos seis pesos amiga Graciela yo le agradezco y con esto primeramente dios mañana voy en del médico porque aquí los médicos lo ven a uno bonito pero cuando lleva esto ya va esto uno es feo sin eso no hay atención no hay atención no hay quien diga pase adelante son que estalle pero con esto señorita o señora como usted perdóneme mi mala impresión pero le digo esto es lo que los doctores bueno nene pues no iba a pedirte aquel día para dónde lo ven como el tesoro de la vida cabal y con esto nosotros logramos sustentar nuestras propias necesidades si así es que un medio un medio pues que siempre dios no deja nada por delante ni deja nada atrás si usted se atrasó en aquel día porque no pudo mañana es un día grande cabal las bendiciones nunca llegan tarde cabal y tiene una niña que se llama selina la princesita selina para selina también voy a mencionarlos todos pero es que de los otros no me acuerdo yo sí más o menos un saludo para fermín fermín un saludo para rené alexander rené alexander saluditos y un saludo para selina y también saludar al papá de la amiga graciela don pedro saluditos don pedro bendiciones ahí para toda la familia yo sé que son una familia muy especial y algo muy importante que yo he podido notar en ustedes de que de que son muy buenas personas y colaboran incondicionalmente a pesar de todas las necesidades que y los problemas que han ido pasando juntos porque el amigo pedro pues está en una gran recuperación y y pues la amiga graciela vez tiene que irse hasta días completos en el hospital noche y completas y eso es es serio y pues por eso le deseamos muchas bendiciones a toda la familia y primero Dios van a salir de de esto y nosotros también ya pronto pues ya mi suegro se va a recuperar y para que él pueda sentir un respiro más ya siente aunque yo lo veo más bien hoy si y usted mariel también y usted y usted mejor y usted como se siente super 10 casi digamos no como tanto pero cuando así me tomo mis cositas que me hacen falta así porque como no puedo comer rápido el estómago me pide y siento la grave necesidad y siento un desmayamiento pero cuando ya me como cualquier cosita aunque sea chiquita siento que el organismo agarra fuerza y yo también me animo como el detalle es que ahorita agarra fuerza como poder sustentar y poder pelear por lo que estoy pasando por un día más porque no me trato de humillar porque trato de sobresalir a través de lo que sienta pero siento fuerzas como poderlo hacer la fuerza viene ya de la alimentación así es y lo importante es que ya nosotros hemos visto nada alivio en él porque sale a pegar sus caminaditas cosa que le ayuda bastante despacio quien estará durmiendo por ahí un animalito el doctor le dijo que si podía salir a pegar sus caminaditas es bueno le dijo porque le va a cicratizar le va a ayudar y también estamos ahorita pues con eso de que solo puede comer verduras nomás y otras cositas acuérdense que el estómago pero que ya esto lo vamos a hablar en un próximo y los vemos los vemos en el otro